Ariel. ¿Quién es Ariel? Ariel es uno de los bomberos que trabajó en el día de ayer en este incendio, allí en la calle Che Guevara 40. ¿Y por qué decidimos convocarlo a él en la mañana de hoy? Porque fue Ariel quien apareció en esta imagen que ha recorrido las redes sociales y que está publicada en todas partes. Es una imagen que muestra un costado humanitario cuando él tenía al bebé en brazos y lo sostenía mientras aguardaba la llegada de los médicos. Allí Ariel Valle y además Ariel es el bombero que sufre también la caída en el mismo combate del fuego. Ariel, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ando a ustedes? Bueno, ¿cómo estás en principio de tu golpe? Dolorío, pero bueno, acá estamos. No pude dormir nada, me duele todo el costado derecho, que fue donde golpeé. Hasta que banata, gracias a él. Ariel, ¿producto de qué fue la caída? ¿Se les rompe el techo o cómo fue? No, un poco de presión en la manga y bueno, me sacó, me largó. O sea, la misma manguera, digamos, la presión del agua. Sí, sí. Ajá. Contame cómo fue la llegada, cómo es el llamado que ustedes reciben en el cuartel. Yo, bueno, estaba en casa porque estaba franco, yo trabajo en el cuartel también. Sí. Y bueno, cuando llego, me entero que es una casa, sale la primera dotación y el que salga de cargo me dejo que salga en la segunda. Bueno, una vez que llegamos, tiramos las mangas para abastecer el móvil que estaba ya actuando. Me aboco a la tarea y a ayudar a los muchachos. Y bueno, viene un vecino, no sé quién era, abre a un costado diciéndonos que había una persona en la parte del fondo de lo que era el incendio. En fin, que había varias casas dentro del terreno ese y que había una persona discapacitada y bueno, entramos con otro compañero, no me acuerdo quién ahora, bien, saltando un tapeal y bueno, logramos llegar al fondo y bueno, en realidad nos encontramos con tres personas. No la discapacitada, como nos habían dicho, pero sí dos personas mayores y el bebé. Ajá. Dentro del humo, ahí como estaba todo. ¿Ya estaban afectados por el humo, Mariel? Sí, el humo, sí, el humo era total, en toda la cuadra era el humo, no se podía casi ver, digamos. Y a partir de ahí, bueno, ¿los rescatan ustedes y ellos salen acompañados por ustedes? Sí, el instinto mío fue, le digo a la señora, dame la criatura que yo salgo por acá y síganme, porque para todo esto en el transcurso de no sé cuánto, dos minutos, tres minutos, que para mí fueron media hora, ¿entendés? Le digo, ¿por dónde podemos salir? Que no sea por acá y no había otra vía de escape, no había. Dijimos que, bueno, yo abracé el bebé, lo tapé lo más que pude y salí, salí corriendo y me voy para la esquina, porque ya te digo, te vuelvo a repetir, el humo era muy densa. Ariel, ¿ya el fuego había alcanzado esa vivienda? A esa no, precisamente no. Después, más tarde no sé si llegó, porque yo después, bueno, me pasó la caída y bueno, no vi más nada, digamos. Pero creo que no. Y toda la otra parte que había, ya te digo que creo que vivían tres o cuatro familias en ese otro lugar. ¿El fuego comienza en la parte principal, digamos, en la parte de adelante de la casa? Entiendo que sí, porque cuando nosotros llegamos ya estaba todo generalizado, ¿viste? Y más yo que llegué en segunda, no sé, en la primera dotación. ¿Cuánta gente trabajó en el lugar de bomberos? De nuestra parte, y en primera creo que salieron seis o siete, después salimos tres más, y después se fue acoplando más gente. Ajá. Iban en otros móviles. El llamado primero que ingresa, ¿era muy escasa la información que se había brindado, digo, alertándolos a ustedes? No, te puedo decir eso porque no estaba yo como cuartelero, ¿viste? ¿Me entendés? Estaba mi compañera de cuartelero. Ajá. No sé cuál es la información que le dieron, pero nosotros sabíamos qué era una vivienda, sí. Pero de qué forma estaba, no lo sabíamos. Eh, ¿había garrafas en el interior? ¿Tenés conocimiento? Sí, tengo conocimiento, sí. Yo me bajo, nos grita un vecino que había tres garrafas. Porque ya te digo, te debo repetir, había cuatro o cinco familias ahí adentro. Claro. ¿Y es lo primero, digamos, que también tienen que sacar, o ya los mismos vecinos habían comenzado a retirarlas del interior a las garrafas? No, no, no. No, 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 porque no se podía entrar. Claro, con un peligro inminente, ¿no? Tal cual, tal cual. Ariel, las tareas, bueno, vos después tenés la caída, las tareas continuaron hasta las, cerca de las siete de la tarde, por lo que nos decía Gabriel Fontanari en el día de ayer. Ahora, en cuanto a tu situación, me imagino, además del momento de tu caída y demás, de haber querido saber qué era lo que estaba pasando, o sea, ¿mantenías contacto con tus compañeros o tu familia directamente no te dejaba? No, no, sí, tuve contacto en todo momento con Fuente del Cuartel. Ajá. Estaban conmigo en el hospital y, bueno, mi señora. Bueno, es realmente para felicitar a todos ustedes por el trabajo que han hecho en el día de ayer. Yo se lo decía a Gabriel Fontanari anoche, digo, cuando uno habla de la coordinación, el despliegue, de trabajar en todas las áreas juntas, ante una situación de estas características queda también en evidencia, ¿no? Más allá de lo que podría haber sido en ese lugar, que gracias a Dios no fue, y digo, la intervención rápida que termina generando, bueno, que los resultados sean positivos, ¿no? Más allá de las pérdidas materiales. No, tal cual, tal cual. Laburó muy bien. Laburó muy bien. Ariel, te... Felicito a los compañeros, hermano. Te agradecemos mucho por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Ariel Valles, el bombero, que ustedes han visto seguramente en esa imagen con el bebé en brazos.